Intendente Rogelio Sanandrea, estamos aquí en Santa Ana. Realmente emociona ver esta torre, ¿no? Que tiene que ver con la perforación del pozo termal aquí en Santa Ana. Un proyecto en el cual está trabajando el municipio. Y bueno, sabemos que también va a generar un gran impacto turístico no solamente en Santa Ana, sino en toda la región, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, la verdad que es la gran obra, ¿no? Una decisión muy importante que hemos tomado del gobierno municipal de hacer la perforación termal, que seguramente va a ser la obra por su impacto, por su envergadura y también por la inversión que va más grande de la historia para nuestro pueblo, ¿no? Pero sin duda también somos conscientes que es lo que no va a cambiar la vida, ¿no? Santa Ana hoy por hoy tiene un turismo muy fuerte en el verano, pero es muy corto, son solamente tres meses donde hemos visto que, bueno, que la motivación de los inversores ha caído en el último tiempo. Y bueno, sabíamos que nosotros del Estado teníamos que apostar a tener turismo todo el año. La única forma era con el complejo termal y, bueno, hoy, por supuesto, muy entusiasmado con la obra en marcha. Decíamos, imponente el lugar también porque tenemos muy cerquita al lago, realmente un paisaje motivador y encantador para aquel visitante que piense disfrutar Santa Ana y las termas, ¿no? Sí, cuando se pensó en este lugar se pensó en eso, ¿no? Van a ser unas termas con vista al lago, justamente nos da al oeste, es la puesta de sol, creo que se va a jugar un poco todo eso con el desarrollo del proyecto también, ¿no? Que Santa Ana pueda seguir brindándole a quienes nos visitan los paisajes, la naturaleza. Bueno, lo hacíamos con las playas, obviamente las playas siempre van a ser nuestro atractivo, pero bueno, ahora las termas se vienen a sumar a eso, ¿no? Intendente, sabemos que la perforación es el primer paso, pero después todo el diseño de las piletas de lo que va a ser este complejo, ¿no? La perforación es la parte más importante, es la parte más costosa de la obra y más importante, porque bueno, es ahí donde nosotros vamos a tener el recurso, ¿no? Por ahí tenemos la ventaja de que ya hay 16 pozos termales en Entre Ríos, ya hay experiencia, los estudios han dado todo en forma positiva, nosotros estamos en el triángulo, en el centro del triángulo entre las termas de Federación Chajarí y Arapey en la margen uruguaya, o sea que sería, tenemos la ventaja que sabemos que tenemos agua, agua dulce, y bueno, con un caudal importante a 920 metros de profundidad el agua estaría saliendo a 42 grados, ¿no? Y una vez que tengamos el recurso, que por supuesto es lo más importante y lo más costoso, el paso que sigue es el desarrollo del proyecto del complejo de piscina, ¿no? Y bueno, seguramente la idea es poder ya desarrollarlo en este año para poder terminarlo en el primer semestre del año que viene. Van a trabajar con el Colegio de Arquitectos, ¿no? En el proyecto, en el diseño de lo que va a ser el complejo termal. Sí, el desarrollo del complejo va a ser por concurso público del Colegio de Arquitectos de la provincia. Bueno, obviamente el proyecto ganador va a ser el encargado de realizar la obra. Intendente, increíble lo que es esta torre, ¿no? Que se ha levantado porque se está trabajando, todo lo que escuchamos son los ruidos de los motores, en la perforación. No se descansa de noche, también se escucha este ruido aquí, ¿no? Sí, en este momento están trabajando 24 horas. Se está llegando ya a los 500 metros de la perforación. Hay que tener en cuenta que hasta los 720 o 750 metros solamente se puede avanzar un metro por hora aproximadamente porque están en la roca, están en la parte del basalto, la parte más dura. Una vez que pasa el basalto, que se pincha el acuífero, va a ser mucho más rápido, ¿no? Seguramente se va a llegar a los 1.100, que es la profundidad que nosotros tenemos que llevar en pocos días. Pero hoy están en la parte más compleja, más dura. Pero bueno, las máquinas están trabajando a una velocidad crucero, ¿no? Es un equipo muy grande porque es un equipo que está destinado a perforaciones de petróleo y de litio. Hasta 3.500 metros de profundidad tiene capacidad esta máquina. La verdad que sí, son máquinas muy grandes. Bueno, venir acá realmente entusiasma. Ya lo creo, Intendente, con el impacto del turismo de la región, de otras provincias y también mucho uruguayo y brasilero disfrutando de las playas de este año. Sí, creo que bueno, un poco el contexto económico nuestro hace que los extranjeros visiten mucho todo lo que es la región, ¿no? Y hoy ya han descubierto Santa Ana, hoy estamos completos todo lo que tiene que ver con los alojamientos y bueno, hemos visto muchos extranjeros que nos están visitando. Se viene la fiesta de la sandía, una gran propuesta, nos encontraremos en el predio y charlaremos un poco más, ¿eh? Sí, bueno, hoy ya empieza, esa es la gran propuesta, la fiesta de la sandía que es muy importante para nosotros, ¿no? Porque Santa Ana se hizo conocido hace más de 30 años por la fiesta de la sandía. Hoy ya se pueden disfrutar de un montón de atractivos en esta localidad, pero le seguimos poniendo mucho esfuerzo a pesar de las enormes dificultades que tenemos, un poco más autera, pero bueno, creo que vamos a tener una fiesta muy linda, muy atractiva para la gente. Lo mejor para este proyecto termal, Intendente. Bueno, muchas gracias a ustedes por siempre difundir nuestra actividad y son siempre bienvenidos a Santa Ana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!